Para el que no me cuente En lo que hacen a mis espaldas De una vez les digo que no habrá billete Puras tablas en la nalga Y dejen los apuntos pa' que no se enreden Que la quema está muy pesada pa' la chavalada Y que el mundo ruede Siempre de San Diego a Tijuana Páseme un árbol blanco pa' bajar el aire Una cerveza helada pa' que baje más Que entre de la liga cada vez que al antro me miran llegar Que me pongan unas morras pa' desestresar Que se vean mamonas como en Instagram Jalo un profeto que toquen corridos y se pongan pelicar Y así suena Casino Viejo Su compa Randall Puro Telescopio Records ¡Ay, ay, ay! Si tengo suerte en un casino Rápido me traigo el millón Me lo gasto con amigos selectivos Simplemente sencillo soy Lo que me gusta y así me la vivo Y ya no puedo pedir más Vamos a brindar esta ronda Le invito Y también todas las demás Páseme un árbol blanco pa' bajar el aire Una cerveza helada pa' que baje más Que entre de la liga cada vez que al antro me miran llegar Que me pongan unas morras pa' desestresar Que se vean mamonas como en Instagram Jalo un profeto que toquen corridos y se pongan pelicar Jalo un profeto que toquen corridos y se pongan pelicar Acción Echamos a este electrocorrido viejo Jálese compa Rodri Eh, 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 eh Compa Tobar, ¿cómo dice? El agua agua me la llevo conmigo Ella la pasa mejor Le compro un Rolex pura marca de diseñador Chanel o Gucci lo que quieren corto lo compro La niña es buena pero en diabla la convierto yo Ando belicón Me gusta esta vida, traigo el billetón Andamos bien reaccionados modo on Ya no hay quien nos pare, no traemos frenón Llego aún pa' montar Me jalo pa'l antro, me doy a notar De lejos se miran botella a brillar Las niñas se acercan, piden Instagram Morrita de sin cam Nos vamos por preijos, se va a desatar Piden pijamas, se las voy a dar Esta noche, baby, se van a quemar El jitter se prende y el viaje Los míos en lo suyo y le traje Me refiero al pinche camuflaje Cuando tienen que salir a patrullar Bien recio, la navego No hay bandera para todos, sale el ciego Traigo huevos y con ellos Me les topo cuando tengo que me apagar El agua agua me la llevo conmigo Ella la pasa mejor Le compro un Rolex pura marca de diseñador Chanel o Gucci lo que quieren corto lo compro La niña es buena pero el diablo la convierto yo El agua agua me la llevo conmigo Ella la pasa mejor Le compro un Rolex pura marca de diseñador Chanel o Gucci lo que quieren corto lo compro La niña es buena pero el diablo la convierto yo El diablo la convierto yo El diablo la convierto yo ¿Cómo dice viejo? ¡Jállese con barranas! Ey, ¿cómo ven? Cerramos el ando, traigan don P Ey, llame la C Pongan GP y yo les digo dónde Ey, ¿cómo ven? Cerramos el ando, traigan don P Ey, llame la C Pongan GP y yo les digo dónde La baby quiere echar baby La moe, en la boca le doy baby Mami ven Ven a darme de tu miel, miel claro que que Me gusta chupar tu queque, dale pues Es que no sé qué me pasa Cada que te veo amenaza Ese culo grande yo lo quiero en casa Te llevo para masa Te compro lo que quieras, una casa Una casa, una casa, una casa Ando belicón Belicón Me gusta esta vida, traigo el billetón Billetón Andamos bien recién, nos modó on Modó on Ya ni que nos pare, no traemos frenón G1 va a montar Me jalo palantro, me doy a notar De lejos se miran botella a brillar Las niñas se acercan, piden instagar Morrita de 100 cam Nodos palpejos se va a desatar Piden pijamas, se las voy a dar Esta noche baby se van a quemar En la guagua me la llevo Con mi huella la pasa mejor Le compro un Rolex pura Marca de diseñador Chanel o Gucci Lo que quieren corto lo compro La niña es buena Pero en diabla la convierto Yo en la guagua me la llevo Con mi huella la pasa mejor Le compro un Rolex pura Marca de diseñador Chanel o Gucci Lo que quieren corto lo compro La niña es buena Pero en diabla la convierto Yo 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 Viejo Y así sonó su compa Su compa Rana el viejo Su compa Edito Bar Puro Telescopio Record mi paz Y así sonó su compa Memoria No diré mi nombre Muchos saben dónde Encontrarme Por aquí y por allá En Tijuana lo verás Y ahí es el hombre Que todos conocen Son tres pilares Hijos, esposa y también Mi madre pa' atorarle La familia es primordial Y está por crecer mal Son mis piezas En mi rompecabezas Firme pa' la empresa Con los pies de plomo Yo siempre le atoro Es cuestión de certeza Cuando quiera me verá Fácil me doy a notar Y se los digo Firme es el amigo Todo se piensa Eso no es un juego Si usa la cabeza La metes directa Un diamante de fortar Que me alumbra Y es en mi humildad Desde cero Poco a poco Fue creciendo En la nueva era Miro con mis ojos Por el telescopio Y bajo las estrellas Todos hemos de brillar Mi escalera firme está Escalones Subo de a montones Siempre es sencillo Sigo siendo el mismo Pero con más brillo Grillo con los míos Y les quiero recalcar Me le paso a retirar Antes de irme Firme con los firme Ayayay Ayayay Conocer más viejo Sale pues Completamente en vivo No dice bien Jálese compa Leiva Que suene bonito Completamente en vivo Es de Tijuana Viejo Y es tan fácil Para ti decir Adiós Nunca mencionar Un perdón Lo siento Me equivoqué De rutina En un juego Se convirtió Y el orgullo Es el ganador Te pierdo amor Hoy otra vez Se terminó De la manera Más sencilla Se acabó Pues di de besos Y caricias Un millón Y te bastó Se terminó Para perder Hay mil razones Mil motivos Sabes bien Cuánto te quise Y yo que tanto Me esforce Tal vez pague No lo hice bien No lo hice bien Que suene bonito Compadre Y no lo hice bien Y así suena Su compita Y el viejo Tobar Tantas formas De arreglar La situación Nunca mencionar No hubo perdón No hubo ganas Que se dio Quedan recuerdos Grabados Para el adiós Loco Los días De tuyo Y la pasión De nuestro amor Se terminó Se terminó De la manera Más sencilla Se acabó Puede y de besos Y caricias Sonido Ni te bastó Se terminó Para perder Hay mil razones Mil motivos Sabes bien Cuánto te quise Y yo que tanto Me esforce Tal vez pague No lo hice bien No lo hice bien Y así nomás compadre Completamente en vivo Tiro humo por mi ventana Se acelera el tiempo Lo malo pasé Cuando no teníamos nada Quiero arriesgar todo Si no hay que perder Baby es que yo ando en la mía Ya no me preocupa ¿Quién me va a querer? Si por amor Ese sufre Hoy entierro el amor De aquella mujer Ya andamos on fire La vida me enseñó A generarle Ni siquiera tuve Que quemarme Los principios Son la clave Cuando quiera Me apag Con los míos Hoy toca celebrar Sello rojo Y ese espejo Ven tronar Pocos locos Pero son de verdad Y andamos bien un par con parranda Que lo disfrute De verdad Y pocos locos Los que confiaron Viejo Así nomás Mi familia Pa' mi es todo Es mi motivación Carnal prendase uno Que el mal tiempo Ya pasó Así nomás Hay acciones que la vida te hace cambiar Fue mi abuela Fue mi abuela Navego allá en el aire Navego allá en el aire Mis tierras aquí son ti Que suena Que suena bonito compadre Que así suena su compita Eddie Tobar Así nomás viejo Solo basta mi presencia Pa' darme a notar De carácter De carácter muy tranquilo Pero no le busqué pa' Porque se me mete el diablo No me han de parar Desde morro bien activo Bien recio Me gusta andar Tranquila Navego allá en el aire Mis tierras aquí son ti Antro solo para el desestrés Con los míos hoy me fiestaré Tranqui por praderas Y me pasa y me ve en mí Gente sabe que coroné Yeah Y así nomás viejo Puro telescopio récords Porque seguimos mirándose a las estrellas viejo Y la canta con nosotros Yo sé que se la saben viejo Aún si el mundo entero Se opusiera en nuestro amor No me importaría Nunca dejaría De quererte con todo el corazón Aún si el mundo entero Me aplaudiera por tu adiós Me aplaudiera por tu adiós Nada cambiaría No me serviría Pues me muero sin tus besos Sin tu amor Vencedor Porque tú eres mi mundo Que me importa corazón Lo demás me suena absurdo Porque tengo tu amor Y aunque todo lo perdiera Mientras tú me quisieras Me declaro del mundo Vencedor ¡Yayay! Aún si el mundo entero Me aplaudiera por tu adiós Nada cambiaría No me serviría Pues me muero Sin tu besos Sin tu amor Porque tú eres mi mundo Que me importa corazón Lo demás me suena absurdo Porque tengo tu amor Y aunque todo lo perdiera Mientras tú me quisieras Me declaro del mundo Vencedor Y así sonó De su compa Randa el viejo Puro Telescopio Records Muchas gracias pa' ¡Ayayay! Gracias mis viejos